Hola, muchas gracias por la presentación. Quería hacer una consulta respecto al aspecto psicológico, porque sabemos que muchas veces en estas personas, en estos pacientes, el componente psicológico es importante. Esto con este tipo de dispositivos, la fase de frustración que pasan los pacientes, se mejora también, me imagino, en estos casos. Efectivamente hay estudios que a nivel psicológico hay una mejora interesante, pero sí que es cierto que todavía esa frustración en ciertos aspectos también puede estar implícita. Entonces, el trabajo interdisciplinar que se tiene está muy cercano con los psicólogos y los fisioterapeutas. Así que, gracias a estos dispositivos, hemos encontrado muchos estudios y experiencia clínica en los que el paciente tiene muchísima más motivación, tiene muchos mejores resultados y, por lo tanto, a nivel social, que es lo más importante también en estos aspectos, está más integrado. Entonces, como bien decía Eva, no es un dispositivo que se vaya a utilizar en el día a día por la calle, pero tiempo al tiempo, porque en realidad todos los pacientes, y Begoña entiendo que tendrá esa inquietud, todos nos preguntan cuándo podremos tener esto en casa y cuándo lo podremos utilizar. Por lo tanto, ahí yo creo que es una parte importante de la pregunta que hacías. A nivel psicológico ellos se enganchan a ello porque saben o demuestran y sienten en sus carnes que es en realidad lo que ellos necesitan para suplir esa dificultad de nivel psicológico. Vale, muchas gracias, Maite. Hola, buenos días. Primero, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es que, bueno, primero entiendo perfectamente que pueda ayudar muchísimo a los pacientes y a los fisioterapeutas estos dispositivos, pero viendo el desarrollo y la velocidad que se desarrollan todos estos robots, ¿no pensáis que se está perdiendo también el papel fundamental del fisioterapeuta? Que para mí es también, bueno, movilizaciones, ejercicios, también buscar técnicas para mejorar todo esto. Es muy buena pregunta y efectivamente, como hemos comentado tanto Eva como yo, creo que se lo llevamos todos los fisioterapeutas que trabajamos con robótica, lo llevamos como sellado. No nos quite nuestro espacio, no nos quite nuestro trabajo, que tiene que ser así. Yo creo que hay que ver en la robótica desde otro punto de vista. Sí que es cierto que nuestras manos no van a sufrir tanto, nuestra espalda, como bien decía Eva, no va a sufrir tanto, por lo tanto, nuestra calidad de trabajo es mucho mejor. Hay que verlo desde ese punto de vista. Yo no pierdo calidad con el paciente, al revés. Entonces, incluso puedo estar más atento al paciente porque no tengo que tener tantas opciones de mi cuerpo para poder controlar su propio cuerpo. Entonces, creo que hay que verlo desde otro punto de vista, desde esta amplitud que os pedía desde el principio, esa amplitud de mira, esa amplitud de mente, en la que el fisioterapeuta no deja de ser fisioterapeuta, al revés. Eva, fíjate todo el tratamiento que acaba de hacer con Begoña, que se lo ha llevado ya hecha para casa, en la misma sesión que acabáis de ver aquí. Esto ha sido una sesión que puede ser perfectamente la que podéis tener en vuestra realización. Efectivamente, como bien ha comentado Begoña, ella también hace sus movilizaciones, ella hace su rehabilitación convencional, como si dijéramos, entre comillas, y es un complemento más a ello, que nos ayuda tanto al profesional como al paciente para unirse en el mismo camino. Sí, efectivamente, hay que ver la robótica como una herramienta más de trabajo que nos sirve a nosotros, porque yo soy la fisioterapeuta quien decide cuál es su patrón de marcha adecuado y cómo utilizar los programas en cada momento. No puede venir un auxiliar de clínica u otro clínico a realizarlo, o sea, siempre está la figura del fisioterapeuta. Lo que pasa es que nos permite hacer movimientos mucho más precisos, que realmente es lo que necesitamos, ¿no? En el campo de la neurohabilitación es fundamental dar dosis, dar muchas dosis de tratamiento, es decir, muchas repeticiones, muchas repeticiones, con mucha intensidad. Nuestras manos están limitadas. Vale, vale, muchas gracias. Gracias.